Él dijo, Cristina Fernández de Kirchner va a dejar su gobierno con dos máculas que son, que están destinadas a protegerse de dos delitos. El caso Chicone y el caso del memorándum cualitar. Así que es más claro ahora. Con un problema institucional yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con dos máculas indudables que es el de haber hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos. El primero el encubrimiento a Vudú, estatizando Chicone. Y el segundo el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán que es definitivamente un acto de encubrimiento. Son opiniones muy contundentes en cuanto al peso jurídico, está hablando de dos delitos. Porque ella hizo dictar una ley que la encubra. Esa ley en términos penales es casi una autoamnistía que Cristina se puso. Allí Alberto Fernández no dio ninguna opinión política, dio una opinión jurídica. Él habló de un encubrimiento en términos jurídicos claros. Lo explicó inclusive en el reportaje jurídico. No se puso con mucha claridad porque él es docente de la facultad de Derecho. Trataré de explicarlo del modo más simple posible. En la consumación de un delito hay etapas que se llaman etapas de liter crímenes. Las etapas intermedias desde que el delito se idea hasta que el delito se consuma. Yo pienso en matar a alguien, voy, compro un revólver, disparo y causo la muerte. Tuve una ideación, un acto preparatorio que fue comprar el arma, el disparo que es el comienzo de ejecución y el resultado, la consumación que es la muerte. ¿Qué es lo que dice Rafecas? Miren, el delito de encubrimiento no existió porque no se comenzó a ejecutar porque Irán nunca aprobó el tratado. Pero él no dice que el delito no existe. Dice que el delito, en todo caso, quedó en una etapa preparatoria porque faltó una etapa que fue la aprobación de Irán. Pero lo que está diciendo implícitamente es que ese acuerdo tenía un fin de encubrimiento. Claramente. Yo creo que es un mal... Mire que yo tengo una opinión de Rafecas, pero creo que es un mal análisis. Porque si él quería analizar las etapas deliter criminis, el delito comenzó a ejecutarse con la firma del convenio. Y no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores, que es que una Cámara declaró inconstitucional el tratado. Esto lo que haría es dejar el encubrimiento en grado de tentativa. Y me parece que, siguiendo la lógica de Rafecas, eso hubiera sido la calificación correcta. Habla de Cristina como instigadora, ¿no es cierto? Y después de los ejecutores, que son estos personajes secundarios, ¿no es cierto? En un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. El acto de encubrimiento es la firma del acuerdo, que lo que Nisman dejaba al descubierto es cómo el gobierno se valía de personajes secundarios, de personajes liminares, de personajes casi marginales de la política, para vincularse y relacionarse con el gobierno de Irán. Él cuenta, que se lo encuentra en un supermercado allí, porque vivían en Puerto Madero, y él dice, Nisman me dijo, ya al fin tengo probado las pruebas para probar el encubrimiento de Cristina. Y entonces él dice, y yo me reí, le dije, Alberto, el encubrimiento es el memorándum, no se puede buscar más nada, así que, muy contundente. Y yo lo vi en diciembre a Nisman, cuando me comentó en el supermercado, tengo probado el encubrimiento, y yo me reí. Claro, y yo me reí y le dije, pero el encubrimiento ya existe, es el tratado, es el acuerdo, es el pacto, esa es la consumación del encubrimiento. Insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la Presidenta y de Timerman, que son los ideólogos y los impulsores. Yo le planteé en algún momento, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Porque estaba acusando a la Presidenta de la República, con toda la gravedad institucional que esto supone. Y la respuesta de él fue, están hasta las manos. Por supuesto, trató de darle un cariz político, pero la entrevista es muy contundente, es muy difícil volver de eso. Gracias.